Vamos de inmediato con las noticias. Una mujer de 36 años murió en un choque ocurrido la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 99 de la autopista del Sol en las cercanías del cruce Malvilla. En el lugar trabajó la sección de investigaciones en accidentes de tránsito SIAT de carabineros de Valparaíso cuyas pericias permitieron determinar las causas del siniestro, aunque se presume que la conductora se quedó dormida al volante. Como Isabel del Pilar Guerrero Encina, de 36 años, fue identificada la mujer que murió la mañana de este lunes tras estrellar violentamente contra unos árboles el automóvil que guiaba a la altura del kilómetro 99 en las proximidades del cruce Malvilla en la autopista del Sol. Según los antecedentes preliminares, la colisión se produjo cerca de las 7.30 horas cuando el vehículo marca Hyundai y modelo Ascent, placa patente HCRH99, se salió de la pista cuando se desplazaba con dirección a San Antonio y colisionó a gran velocidad con unos árboles de la caletera a un costado de la ruta. De acuerdo a la información recogida en el mismo lugar del accidente, Isabel Guerrero viajaba desde Melvilla a trabajar en instalaciones industriales que se ubican justo en las cercanías del cruce Malvilla. Al lugar del siniestro concurrió en primera instancia personal de carabineros de San Antonio y más tarde, por disposición del Ministerio Público Local, se constituyó una patrulla de la Sección de Investigación en Accidentes de Tránsito SIAT de Carabineros de Valparaíso, cuyos efectivos realizaron las pericias que permitirán establecer a las causas que originaron la colisión. En todo caso, de manera preliminar, se sospecha que la conductora se habría quedado dormida al volante, ya que no se encontraron rastros de alguna frenada del móvil antes de estrellarse contra los árboles de un costado de la carretera. Más tarde, el cuerpo de Isabel del Pilar Guerrero Encina fue recogido por un móvil del Servicio Médico Legal y remitido a la morgue del Hospital Claudio Vicuña, donde permanecía hasta el cierre de esta edición informativa. Todos los datos de este trágico accidente de tránsito fueron recogidos por carabineros de San Antonio para ser remitidos a los tribunales competentes.